Dios la puso en mis manos para que me hicieran feliz con su amor. Es la mujer más divina que hacia mi vida llegó. Traje un beso inesperado, hicimos promesas de hombre a mujer. Promesas de enamorado nunca se deben romper. Y un día menos pensar, renotear por raro y no sé por qué. Ella envidió mis deseos de acariciar aquel día. Yo haciendo todo por ella, y ella no quiere ser mía. Siento el amor de mi vida, tanto por ella no me caminaré. Música Quiero dar todo por ella, saber que soy su amor y felicidad. Música Si me dejas en sueño, nadie lo puede evitar. Música Pueden decirme que nunca seré invitado de su corazón. Música Si los deseos se juntaron, nada se oponen los dos. Música Sé bien que nunca seré invitado. Sé bien que nadie es cargando por cabeza fiel, viviendo un amor. Música 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 Música